hola nenas espero que se encuentren super bien yo estoy muy feliz de estar de vuelta por acá con otro tutorial y en este caso es un maquillaje sencillo para llevar en otoño claro siguiendo la tendencia de unos labios muchísimo más intensos con un delineado un poco más diferente y creativo así que si quieres saber cómo recrear este look quédate allí y comencemos lo primero para mí siempre es aplicar un primer luego la base y en este caso utilice la make of forever hd el número 153 y les confieso que aunque me encanta el acabado que deja esta base en mi piel la manera que el oxido es que al cabo de una hora estoy súper brillante y eso de verdad que no me gusta para nada lo siguiente fue utilizar un corrector y en este caso utilice el naked skin concealer y el tono es medium neutral algo así ustedes saben que yo toda esa información se las dejo allá abajo en la cajita de información le por encima del corrector utilicé mi preman pride iluminador de mac en el tono light boost porque quería que me iluminara un poco al mismo tiempo que el corrector me cubría las imperfecciones incluyendo el desgraciado granito que tengo en mi frente para sellar el corrector utilice la paleta del control kit de anastasia el tono banana que es el amarillo y el tono rosado que todavía no termino de aprenderme el dichoso nombre pero bueno es ese tono el que utilice y diseñé todo el área donde aplique el corrector para luego venir y sellar la base con el estudio fix power de mac el número es nc 42 2 2 para redimensionar mi rostro y al mismo tiempo darle un poco de cálidez utilice el bronzer de two face el top el chocolate el chocolate dark ay no puedo hablar hoy chocolate dark soleil y para hacer contorno utilice el tono fond mezclado con el habana también del control kit y un pincel plano esa es la brocha de nars ita lo que hago es contornar mis mejillas para que se vean muchísimo más definidas mi nariz porque sabes que me encanta hacer un efecto de contorno en mi nariz me parece que le da un aspecto muchísimo más perfilado aplicando estas sombras más oscuras a los lados y en el centro con el mismo iluminador banana del control kit lo que hago es aplicarlo de esta manera traigo la luz y como les digo se ve una nariz así perfilada casi que de cirugía plástica lo siguiente fue hacer mis cejas utilice la pomada de anastasia el tono es de brown dark brown algo así ustedes ya me han visto haciendo mis cejas y que vamos a adelantar de prebase de sombras utilice el paint pot soft ochre de mac luego esa sombra en tono vainilla de la paleta naked 2 de urban decay el tono es fox y lo aplique por toda la almendra de mi ojo y la concentré más en el párpado móvil luego vine con esa sombra marrón fría que se llama teased también de la naked 2 de urban decay y la aplique con un pincel de difuminado por encima de mi cuenca pero como era una sombra muy fría y quería darle un poco más de calidez tomé el mismo bronzer del chocolate dark soleil y lo aplique por encima de este tono y luego difumine pero me di cuenta que había como un contraste muy grande entre un bronzer muy claro y una sombra marrón oscura así que utilice un bronzer intermedio que es el bahama mama de the bomb que es un tono neutro y entonces me hace como un degrade perfecto en la cuenca porque lo que quiero realmente es definirla pero sin nada muy exagerado para venir con la paleta de curly babble de bh cosmetic y utilice esa sombra clara en tono vainilla ponen por debajo de mi ceja para iluminar esta área y recuerden chicas que todavía pueden participar en la rifa de una de estas paletas van a ser dos vayan y chequeen en mis vídeos anteriores lo siguiente es el delineado utilice un delineador negro en gel y un pincel delgadito y angulado y el tronco aquí chicas es que se usen de guía la línea de las pestañas inferiores en sentido a la colita de la ceja por eso siempre me gusta maquillar mis cejas antes de maquillar el rostro porque me sirve de guía para hacer el delineado y cuando ya estoy segura del delineado lo que hago es trazarlo con mayor intensidad y rellenar el triángulo externo y con el residuo de producto que queda en la brocha vamos a hacer un delineado prácticamente invisible en lo que es la base de las pestañas superiores esto es más que todo para darle un poquito más de definición luego lo que queda es chequear que tal el delineado uno con respecto al otro y cuando estén conformes van a venir con sombra negra mate y la van a aplicar por encima del delineado creando un poco de difuminado desde la parte externa hacia la parte interna luego toman la sombra vino tinto que viene en la paleta de Cali Babel y con el mismo pincel lo aplican donde termina la sombra negra y lo van difuminando hacia la parte más interna y luego con los dos tonos más claros que son como un malva y un marroncito rosa lo van a aplicar de la misma manera donde termina el color vino y lo van a llevar en sentido hacia el lagrimal para ir construyendo ese degradé luego el iluminador que trae la paleta el más clarito lo van a utilizar en el área del lagrimal para crear un contraste un iluminador así súper llamativo con el cachito del delineado súper oscuro lo siguiente es abundante máscara de pestañas de verdad que la que sea de su preferencia y unas pestañas postizas yo utilicé esas de mi Wispy de Ardell que me van a crear volumen pero no son tan tupidas que me vayan a tapar el efecto que hicimos con el delineado mientras se secaba la pega de pestaña lo que hice fue delinear la línea del agua y una vez que apliqué las pestañas yo sé que el adhesivo se pone transparente pero soy un poco excesiva y lo tuve que cubrir con sombra negra y de la misma manera delineé la línea del agua superior con el mismo lápiz negro e inmediatamente lo sellé con sombra negra para evitar que se corra lo siguiente va a ser venir con un pincel angulado o plano y tomar la misma sombra vino que utilizamos en la parte superior y la vamos a aplicar en la base de las pestañas inferiores en abundante cantidad porque luego eso lo vamos a difuminar con un pincel preferiblemente que sea en forma lápiz porque no queremos que quede marcado sino que se dé un efecto como un poco ahumado para finalmente terminar con abundante máscara de pestañas en las pestañas inferiores lo siguiente que voy a hacer es tomar el banana powder es un polvo suelto y con la beauty blender voy a hacer un poco de baking o horneado en lo que es debajo de mi contorno porque quiero crear un contorno super definido super sharp y aparte eso me va a ayudar también a definir de alguna u otra manera lo que es el color de los labios también apliqué un poquito de ese polvo debajo de mis ojos e inmediatamente lo removí porque esto me va a ayudar a remover el residuo de cualquier sombra que me haya caído en esta área sin manchar y mientras se cocina el polvo translúcido lo que hice fue aplicar un iluminador el mismo que trae la paleta de Carly Bubble y se dice cocina porque es la técnica ahora del baking o el horneado utilicé ese blush de NYX o NYX que se llama Peaches pero como ven se ve como más rosado en vez de melocotón pero como sea lo utilicé por encima de mis mejillas y luego removí el polvo translúcido y como les digo no solo me deja un contorno super marcado y definido sino que de alguna u otra manera atrae la tensión hacia los labios y aquí estoy utilizando un labial líquido mate de Anastasia Beverly Hills el tono es BAMP como vampiro y lo que más me gusta de este labial es que es una mezcla de varios tonos no sabes si es rojo, si es marrón, si es vino, si es ladrillo es perfecto para llevar en esta época y de verdad que el color es hermoso y super intenso y aquí tienen chicas un maquillaje sencillo para llevar en otoño con un delineado degradado y unos labios muchísimo más intensos y si les gustó este look no olviden regalarme allá abajo pulgarcitos arriba a compartir este video y a suscribirse para que no se pierdan los próximos por favor suscríbanse, se los pido no vale en serio, gracias por ver, se me pone un montón les mando un besote y nos vemos en el próximo, chao chao